Bien, vamos a desmenuzar dos o tres temas. Primero las encuestas, las encuestadoras, sobre todo, que han tenido mucha crítica en las últimas horas. Y yo creo que las críticas son un poco injustas. Yo creo que acá hubo un voto oculto, digamos, un movimiento social que era difícil de percibir. Tal vez porque la gente no quería decir su voto, tal vez porque lo decidió a último momento. ¿Y por qué creo que no ha sido una mala intención de las encuestadoras? Porque las encuestadoras viven no de las encuestas que nos cuentan a los periodistas o las que le venden a los partidos políticos en los momentos de las elecciones. Hay una elección cada dos años, viven de sus clientes privados. Y los clientes privados recibieron las mismas encuestas que recibimos nosotros. Por lo tanto, corren el riesgo de perder a algunos de esos clientes privados. El otro tema que se habló mucho y que hablábamos recién con los intelectuales es la posibilidad de revertir el resultado. ¿Qué posibilidades hay de revertir los resultados estos? Porque hoy el presidente, de hecho, y ayer Lilita Carrió, dijeron que estaban dispuestos a que el resultado final de esta campaña termine con un triunfo al gobierno. A ver, milagros no hay en política, pero tampoco nada es imposible. La única manera que tiene el gobierno de revertir esto es forzando una segunda vuelta y ganando la segunda vuelta. ¿Cómo fuerza esa segunda vuelta? Y con una reducción de los votos de Alberto Fernández y con un aumento de los votos de Macri. Es decir, menos tres, más tres. Menos tres de Alberto Fernández, más tres de Macri. ¿Es posible eso? Es muy difícil. Es muy difícil porque se perdió por la provincia de Buenos Aires, la perdió el gobierno por más de lo que perdió en el orden nacional. Perdió Santa Fe. Córdoba ganó, pero por un margen mucho más estrecho del que ganó en 2015. Entonces, imposible no es. Ahora es dificilísimo. Casi un milagro necesita para revertir eso. ¿Qué errores cometió el gobierno? Yo creo que acá el error inicial del gobierno fue no haber hecho el balance exacto de lo que recibió como herencia de Cristina Kirchner. El segundo error, ya más reciente, es haberse limitado a decir hay que cruzar el río, vamos bien por este camino, pero sin decir a dónde se iba, sin mostrar claramente cuál era el destino de ese camino que para mucha gente era muy duro. Era muy duro. Y el acierto de la oposición fue la unificación del peronismo, que en realidad la hizo Alberto Fernández. Él fue el de la idea de que si el peronismo seguía dividido, iba a seguir ganando a Macri. Esto lo dijo muchas veces. Si nosotros se habíamos dividido, Macri sigue ganando. Entonces, fue a buscarlo, el primero que fue a buscarlo fue a Massa, que le había sacado al peronismo 20 puntos en 2015. Y después a los gobernadores, que tenían sus peleas viejas con Cristina Kirchner y por ahí no querían volver por la puerta de Cristina Kirchner, volvieron por la puerta de Alberto Fernández. Y yo creo que hay un discurso, un mensaje claro, permanente, del kirchnerismo, de que las causas de corrupción en realidad no existen. Y eso en vastos sectores sociales, que no son tal vez fanáticos del kirchnerismo, se fue impregnando. Y, digamos, la conclusión era que votar a Alberto Fernández no era votar a Cristina Kirchner y, por otro lado, que tampoco Cristina Kirchner tenía comprobadas las causas de corrupción. Creo que esta amalgama de cosas, errores del gobierno, situación social complicada y una oposición que supo vertebrar un proyecto unificado y un discurso claro y permanente, es lo que terminó en estos resultados absolutamente inesperados de ayer y que, vuelvo a decir, no son culpa de las encuestadoras, sino de ese voto que por ahí se definió en las últimas horas antes de ir a los comicios. Chao, hasta un mes. Chao, hasta un mes. Gracias por ver el video.